Buen día, Che. Buenas y santas, ¿eh? Una nueva emisión, entendemos que un montón de gente esperó mucho por este episodio, porque la semana pasada nos salimos, les pedimos disculpas por eso. Es re loco decir la semana pasada nos salimos cuando estamos grabando antes de esa semana, en realidad, es por una cuestión... Sí, es que nosotros sabemos de qué hablabas, tenemos el ejercicio mental de cambiar los tiempos, los espacios. Sí. Tenemos mucho oficio, mucho tiempo en este medio. ¿Te pasa que cuando te propones hacer algo menos, lo terminás haciendo más? Por ejemplo, yo hace mucho tiempo que vengo pensando, como si tuviera la posibilidad, obviamente, no solo de pensar, sino de lo que voy a decir ahora. A mí me gustaría laburar menos, porque uno tiene la fantasía de laburar menos y ganar más, que es una ecuación que no existe. Ah, sí, claro. Uno vive con una paritaria pisada arriba de la cabeza. Sí, PP. Sí, las PP. Y desde que me... En un momento dije, bueno, voy a tratar de trabajar menos. Sí. Y desde que me lo propuse, trabajo más. Y te pasó con las harinas. Exacto. Sí. Exacto. Sí. Con las harinas, al 100%. No voy a comer más harinas. Dame todas las que se puedan. Y cada vez más gente me menciona tu frase. La de sin harinas. Y lo que pasa es que yo la estudio desde... Estoy carreteando hoy, ¿eh? No, no, no. Voy a poco, voy a poco. Yo estudio esa frase. Yo casi que puedo hacer una tesis. Desde muy chiquitito me di cuenta de esto que pasaba con las harinas, que no hay buenas noticias sin harinas. Y que hay que, en algún momento, hay que, de mi parte, salvo que uno tenga una condición, sea celía o lo que fuera, y entonces tenés que ir a los lugares a comprar alimentos muy puntuales, hay que resignarse a eso. No se puede pelear con las harinas. A partir de eso podés tener una vida que, como, con ese... Las harinas son como el gordo del quinto piso del videogame. Claro. Bueno, que te va a ganar siempre. Siempre te va a ganar. Listo. Ya es un problema menos. Es Donkey Kong. Son Donkey Kong. Viste que dicen, si un problema tiene solución, no es un problema. Y si un problema no tiene solución, ya no es un problema. Claro. Bueno, para mí nunca fueron un problema las harinas. Ya está. Porque están incorporadas. Nací. Soltando. Nací y le di la medalla de oro. Ganaste. La puse tirando champagne, uno en el podio, harinas. Y después lo que se pudiera hacer. Y a partir de ahí, cuando uno ya le da la medalla de oro a las harinas, ¿cómo busca vos tu medalla de plata? Con un poco de ejercicio físico. Tratando de balancear. Después podés perder esas batallas también. Tratando de balancear un poco la alimentación. Pero harinas, no le toquen el bigote al tigre. Las harinas son eso. Te van a ganar siempre. Bueno, en base a eso y siguiendo la premisa de si voy a comer harinas, voy a intentar hacer ejercicio físico. Decidí volver por mi cuenta, mientras mi manguito rotador sigue atravesando este dolorosísimo proceso de recuperación. Es impresionante. Entonces volví a hacer abdominales en mi casa. ¿Cómo hago? Tiro un mat, que alguna vez compré para hacer yoga y nunca usé. ¿Qué yerba usás? No, no, no. No, no, tiro el mat. Pero está hecho con trabajo infantil. Si te sirve, lo pongo enfrente de la televisión con YouTube. Y como hay fútbol internacional todos los días, pongo los resúmenes y me pongo a hacer abdominizers. Y dale que te dale. Y dale que te dale. O sea, te vas perdiendo dos segundos de... O sea, ves dos segundos... No, porque viste que hay como diferentes posturas con respecto a cómo se hacen las abdominales. Y la que está más homologada en el último tiempo, por lo menos la que me llega a mí, es una que es que pones las rodillitas haciendo una casita... Y es muy mínimo el movimiento que parece que hace mejor. Exacto. Es como cuando descubrieron que una copita de vino por cena hace bien a los tobillos. Exacto. Bueno, hago eso. Un día descubrieron que el abdominal, el movimiento, tiene que ser muy pequeño. Antes uno se movía para... Era un capó. Sí, sí, claro. Y ahora... Era un marco capó. Sí, exacto. No, antes eras el capó y ahora sos simplemente un tipo un alerón. Bueno, siendo ese alerón, la porota de alerón, yo veo fulbito y me pasa algo con las abdominales, que esto está científicamente comprobado. Sí, claro. Que es que vos haces abdominales una vez y ya el cuerpo te está diciendo te veo mejor. Hay algo dentro tuyo que te hace sentir que estás mejor, por ende cuando te ves al espejo te ve mejor. ¿A qué edad dejaste de... Sí, alguna vez lo hiciste. ¿Creer en los reyes? Todos los... No, esto es superior. Esto es peor. Pasar por el espejo, tipo a los tres días que unos abdominales. Sí. O cuando empezás el gimnasio. Sí. Y a los cinco días ya pasás por el espejo como yendo a chequear algo que no va a suceder a los cinco días. Bueno, pero acá está lo que te... Acá... Gracias. Te quiero agradecer por esto. No, no, está bien. No, no, pero déjame agradecer. Me sale así. Y yo empecé a hacer abdominales ese mismo día. Fui al baño y me vi al espejo y ya vi a otra persona. Te entraron. Estaba mi novia lavándose el odio. Te entraron. No, no. ¿Qué va a ser? Por suerte no hubo que lamentar ninguna... No, no, no. Ya me vi los oblicuos. No los veo. Pero los vi. Claro, bueno, está bien. Porque yo ya empiezo a tener esa buzardita del flaquish. Viste que el flaco se va desinflando. Va bajando. Le va bajando el alma. Claro, te vas como convirtiéndote en una pasa de uva a menos que estés como muy a tope. Claro. Y bueno, me vi un poquito oblicuo. Pero es una fantasía con la cual yo voy a querer vivir porque me doy cuenta que para poder sostener mi realidad tengo que agarrarme de fantasías constantemente. Y como todavía el titiritero no llegó a tu vida, por lo menos te ves los oblicuos en el espejo. Exacto. Y bueno, pero la vida tiene ese margen justamente. No podemos todo el tiempo decir no, ahí no hay oblicuos, no, titiritero, no, porque si no es casi insoportable. ¿No? O directamente insoportable. Yo necesito y voy a necesitar siempre aferrarme a algo. Esto lo venimos hablando hace mucho tiempo porque de hecho cuando arranca este podcast hace casi dos años, uff, que no chiquen. Es increíble cómo vuela, lo grande que estamos, ¿no? Sí, no, es increíble. La verdad es sorprendente. Hemos hablado mucho de en qué se refugia uno ante un momento, un momento haciago y haciago algo, ¿no? Sí, sí, claro. Me voy a despertar a las onzas haciago, ¿no? Sí, y la verdad es que abdominal es deporte más fantasía. Eso es lo que a mí me queda. Sí. Después está esta cosa de si vos vas a una plaza a entrenar, a un gimnasio, te vas a sentir bien. Pero quizás sí es cierto que busques un resultado que no lo encuentres en el espejo. Pero el abdominal te toca una fibra, algo químico te toca para mí. Quiero volver al origen donde dijiste, si me sucedía que cuanto más te propones algo, menos lo haces, o al revés, ¿no? Sí. Voy a comer menos harinas y comés más. A mí, yo funciono con el control propio. Esto es, porque te agradezco lo que no preguntaste, pero ibas a preguntar cómo se construye este adonis de mazapán. No, obviamente. Porque a veces siento que te puso positivamente. Te estás guardando la pregunta para cuando entrevistes a Usain Bolt. Ojalá te pase. Dos cosas que en mi vida siempre deben ser así. Jamás fui a nutricionista. Te dejo el hueco para que digas, se nota. Pero más allá de eso. Yo no fui nunca a nutricionista. No, está bien. Jamás te diría eso. Claro, pero yo te imagino más a vos yendo a nutricionista y que le dijeran a Corina, corta la banana bien chiquitita, dulce de leche. Oye, y que le dé dos, tres veces por día. ¿Viste que existía la dieta de la banana y dulce de leche cuando eras muy menudito? No, mi pediatra no quería que yo engorde. Mi mamá le preguntaba y mi pediatra decía, no que no engorde, que no engorde. No, porque después se te da vuelta el metabolismo. Claro. Exacto. Pero bueno, cuando tenemos por ahí 500, 600 gramos de sobrepeso estético, a veces uno intenta ir al nutricionista y funciona horrible. No quiero que me controlen o que me digan, te espero en tres semanas. No me volvés. Si pasa eso, hago todo mal. En cambio, si yo me lo propongo conmigo y lo mismo sucede con la actividad física, necesito hacer actividad física solo. Bueno, vos lo sabés, por eso me saco selfies. Si no llevaría un fotógrafo o alguien que me filme, pero si lo hago solo. No necesito el impulso de que te timbré un grupo, que ir con el personal y hay 200 personas. No, solo conmigo. Y ahí funcionó. Pero porque tu pasión por correr también tiene algo de práctica meditativa, aunque vos no te lo planteas de esa manera. Sí, es el único momento donde me doy cuenta que... Aquí y ahora. Que estoy conmigo. Exacto. Sabés que el otro día, creo que lo hablé con alguien, no sé con quién, porque ya me olvido de las cosas. Recibimos tanto afecto, la admiración de tanta gente. Sí, porque además, para aquel que no lo sabe, no solamente tenemos otras chambas por separado, sino que estamos haciendo un programa de lunes a jueves en gelatina. Total. De 10 a 12 con Jessical, de lunes a jueves. Hermoso. Y si quieren apoyar este podcast, ya que estamos, se pueden suscribir en pasarlabien.club o ahí en pasarlabienpodcast, en las stories destacadas y en el link, ahí también, link envío, estamos, si quieren. Estaba pensando justamente en... Quiero estudiar en algún momento, ¿viste? No sé de dónde lo hablé esto, pero... Tengo ganas en algún momento de volver a estudiar. Yo sé que es un momento medio... Es un momento intenso con respecto a la educación pública, a la que, por supuesto, este podcast banca y apoya, pero hace mucho tiempo que vengo con la idea de, si pudiera equiparar, que pudiera ordenar bien mis horarios laborales, me gustaría en algún momento estudiar alguna carrera, alguna carrera filosofía, algo que me dé herramientas. Cuatro, cinco años, sí, meterle pata. Ser ese señor mayor que está con alumnos en el CBC, que ya lo hice igual, lo hablamos en gelatina, me parece, y hay una parte que no me gusta, que es la de compartir un trabajo práctico o estudiar en grupo, porque cada vez tiendo más a hacer cosas solo como vos con correr, como que me gusta, si yo te estudio la carrera, comparto, puedo charlar. Ahora, no me hagas juntarme un domingo a las tres de la tarde con cinco personas a escribir que probablemente de esas cinco, por ahí dos o tres, pueden tener la edad de, podrían ser hijos tuyos, digamos. Totalmente. Con lo cual uno se va nutriendo, ¿no? Se vampiriza esa cosa joven y fresca, pero hay también una cuestión generacional donde por ahí las charlas crujen. Y en grupo me voy a dispersar y si lo hago solo no me voy a dispersar, porque si estoy en grupo y, ¿viste que cuando los grupos de las facultades o de los terciarios o incluso los del secundario siempre tienen como, se arma una micro sociedad, es como el avión de Lost, hay dos que son los líderes. Son pequeñas oficinas. Y hay tres que son Harley, ¿viste? Y ya sabés que uno va a querer liderar, que el otro va a mermar o que el otro va a llegar ya mermado y, ¿viste que es como esta cosa de donde hay alguien relajado y otra persona haciéndose cargo? Bueno, pasan los trabajos prácticos, ¿no? Así, exactamente. Está el puntual, el impuntual. Está el que llega con tres docenas de cañoncitos dulces de leche y el que no lleva nada y se come siete cañoncitos dulces de leche en el trabajo práctico. El impuntual, yo sí me junto, pero también es eso. Yo a esta edad me voy a juntar a hacer un trabajo práctico y me llegás tarde y te digo eran mis únicas tres horas que tenía para hacer y ahora vos pretendés que me quede más porque mañana no vas a laburar y yo sí. No, señorita. Sí, sí, claro. No tengo Gatorade. No. No tengo Jean-Pan tampoco. Entonces, tendría que haber, habría que revisar como, medio como carreras cocún o algo así. Sí. Que uno pudiera saber que determinados días, determinado horario, por ahí de casualidad nos encontramos en un trabajo práctico nosotros dos. Es que para mí existen ya las carreras cocún, que es que, por ejemplo, vos podés estudiar filosofía en una universidad, ¿no? Por ahora. Sí. Pero también está como ir a tomar clases de filosofía. Claro. ¿Qué es? Son cinco sábados. ¿Viste? O como, claro. O estaban las escuelas de teatro que vos tenés, no sé, vas con Bartiz o con Moseinco y vos sabés que, no, bueno, ahí van a formar actores que van a laburar. Y si no tenés como talleres donde va la gente que siempre quise hacerlo. Aguante talleres. Y no quiero ser actores. Nombrás a Bartiz. Sí. Porque vos actúas. A Bartolo. Yo te vi en pantalla grande a vos. Sí, ya lo sé. Y estuvo muy bien. 100% de lucha 2, El amo de los clones. No, y otras, otras films. Sí, sí. No seas humildón. 20.000 besos y mi primera boda. ¿Pasa algo con los a cinco palabras entre las dos películas? No, pero bueno. No, está bien, está bien. Pero sucede algo con los actores que creo no pasa en otros rubros. Yo estoy muy involucrado con el deporte. Nunca escuché que se dijera, tal futbolista. No, tal futbolista tuvo de técnico a Gallardo. Y eso lo defina como le dé un prestigio o que va a jugar mejor que. Viste que el deporte lo analizamos como el cuatro es malísimo, el cuatro buenísimo. Más allá del técnico. En los actores se da mucho que vos ves un actor que vos decís, no, pero tuvo a Bartís. Tuvo a Norman. No, pero ese estudió con Aleso. Sí. Ese estudió con Norman Bresky. No, ese estudió con Bartís. Sí. Hay algo como interno, creo, como que se justifica el prestigio de un actor. ¿Por dónde pasó? Claro. Y vos podés pasar por una universidad, podés pasar por un terciario, podés pasar por un plantel de fútbol. Y ser, si no tenés talento, no tenés con qué, podés ser malo igual. Sí. Hay una trampa que, al no ser carreras... Sí, sí. Estamos pensando la misma palabra. Claro, claro. Vos vas dos meses y así estudié con Aleso y andás a chequearlo. Claro. Eso está, pero también es cierto que con los más famosos, a veces van gente famosa, entra a estudiar ahí y no le pone onda, ¿viste? Entonces es como, sí, fue con Chávez, pero no pasó nada. Tenés esa otra parte también. Pero sí es cierto que, por ejemplo, con la escuela de Nora Mosenko, que lo forma desde chiquitos, ya medio que si te dicen, fue a lo de Mosenko, desde Pibito, y bueno. Porque hay como 20 que salieron de ahí que le fue re bien. Medio la masía. Sí. Hay un sello ahí. Está bien. Yo fui unos meses ahí y me tocó el compañero Santicorovsky, por ejemplo. Va bien. Muy bien. Que después le fue muy bien. Pero entiendo que, además, como el que va al casino, no cuenta la derrota. Digo, yo te puedo decir, yo estudié con Chávez. Ahora, no te cuento la charla donde Chávez me dice, dedicate a otra cosa. No, claro, obvio. Yo estudié con Chávez y lo dejo abierto ahí. Vos después sacás tus conclusiones. Sí, sí, sí. Yo fui a la NASA, pero fui a ver qué onda. Fui a ver la de afuera. Sí. Eso pasa un montón. Claro que sí. Bueno, bueno, sí, es verdad. Yo fui a la UBA. Con ese criterio yo fui a la UBA. Es egresado a la UBA, claro. No, no egresé. Yo fui a la UBA. No, ¿sabés qué? Yo hice el CBC. Me anoté en letras, el CBC de letras, después di una equivalencia para hacer comunicación. Y después que terminé el CBC, arranqué la carrera, pero estuve dos meses y me fui y empecé a trabajar. Pero mi Wikipedia dice que estudié letras en la UBA. Mirá. Y yo la podría cambiar también, pero soy goba. Y varias veces me preguntaron, me dijeron, vos estudiaste letras en la UBA. Y es vergüenza. No, yo no estudié nada en la UBA. No, no estudié nada de eso. No, no soy un... Yo no soy un producto de la UBA. Pensaba en la gente que... ¿Dónde debe estar el no querer...? Por ahí les pasa como a los tenistas cuando le están por ganar a Federer o... Y a dos puntos dicen, no, no. Me dijo, como Gaudio, te aviso que va a ganar él. Dijo una vez. Y estaba ganando 4 a 1. ¿Viste los que hacen la carrera y tres materias antes? Abandonan. Que eso es todo un tema. ¿Qué estás poniendo ahí? Porque estudiaste cinco años y medio. Porque estás ahí, estás en la orilla y de repente doblás en un... Que aunque sepas que igual eso no te gusta, que finalmente te arrepentiste y querés estudiar otra carrera, podrías recibirte de eso. ¿Viste que hay un montón de gente que labura de un montón de cosas y con mucha crueldad y son médicos abogados? Sí, sí, sí. ¿Viste? Que vos decís, ¿quién es ese hijo de... Es abogado. Y este, mirá cómo me cagó este. Es abogado. Bueno, más o menos. Hay algo, no querer qué, no querer reconocimiento, no sé. Para mí ahí pasa algo que en general se me ocurre, no sé. ¿Mandato? Hay un mandato, tenés que estudiar. Yo porque vengo de una casa donde lo que te gusta es un hobby, entonces tenés que estudiar otra cosa. Y tuve la valentía de decir, che, no, yo no voy a estudiar estas otras. Pero bueno, casi que cuando estaba en quinto año, todo lo que me gustaba iba a ser un hobby, hasta que en un momento dije, no, no puedo, voy a sufrir mucho. Pero hay gente que se mete y que quizás se da cuenta por la mitad o se da cuenta desde el vamos y lo hace con sufrimiento. Y la equivalencia que se me ocurre con respecto a esto es, esas parejas que están nueve años de novio, diez años de novio, se casan y se separan al mes. Eso es impresionante. Y a los dos meses, uno de los dos ya está esperando hijos con su nueva pareja. Sí. Eso pasa un montón. No, pero es impresionante. Por eso no hay, esto para mí es como la homeopatía. No hay que tocar, donde hay algo, no hay que, si algo está bien, déjalo así. Para mí. No, es como, también como en el casino o también como en esos programas de los noventas de juegos donde ya tenías un pozo acumulado y decís, Olga y Héctor están diciendo si van a duplicar o no. Sí. Yo ya... Puede ser la edad. Lo que está bien, no se toca, se deja bien. No voy a muy bien o excelente. Está bien, no se toca. Para mí, hay algo que nos pasa a todos que es que no nos animamos a resolver los conflictos. No nos animamos a enfrentar el conflicto, a mirarlo a los ojos y decirle, yo no te banco más, loco. Porque quizás esas personas que hacen la carrera y que la hacen a desgano y que eventualmente terminan diciendo, no, no puedo más, no puedo más. Lo que no quieren es tener que contarle a un montón de gente, che, no, ¿sabés que no? O romperle el corazón a alguien con una decisión. Lo mismo pasa con las parejas, viste, que me quiero separar y no sé cómo hacerlo. O cuando alguien te dice, no sabes este boludo lo que me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto. ¿Y por qué al primer me hizo tal no le dijiste, che, estás pifiando? Claro. Porque para mí pasa mucho eso, como que no nos animamos a resolver el conflicto, entonces todo termina en meterte el gato en el orto. El pozo acumulado. Exacto. Sí, el pozo acumulado. Hay algo de eso, yo no puedo, me expongo, me siento desnudo en la cola del Itaú, porque vos sabés que es una de mis falencias. No, no ir al Itaú desnudo. No, no, no. Bueno, esta cosa de que, lo charlamos yo un par de veces. ¿Vos te enojas muy rápido? No, un pozo acumulado. Ah. Pero ¿por qué? Porque entiendo que nadie tiene por qué conocer cómo internalizo, entre comillas, mis propias normas. Entonces, suponte que, no sé, hay una botellita de agua, que hay una botellita de agua, que en breve la veremos, ¿no? Cuando llegue el invitado. Muy emocionante. Y estamos vos y yo acá, Ana. Sí. Entonces yo voy al toalete, y cuando vuelvo no veo la botellita de agua. Sí. Claramente me la robaste vos. Sí. Me da tanta vergüenza el hecho, tanta vergüenza, que no te lo puedo decir. ¿Se entiende? Y ahí empezás a acumular. Claro. Primero, yo no te robaría la botellita vos. Pero si yo tuviera que decir, che, Clemente, yo cuando fui al toalete, había una botellita que es mía. No. ¿Qué pasó? ¿La sacaste vos? ¿No la viste? Vos me decís, no, no la vi. Terminó el tema ahí. No puedo decir, vos me robaste la botellita. O charlémoslo. No puedo charlar de cosas que para mí no son charlables. Es tremendo. Porque además tenés la conciencia que solo para vos no son charlables. Claro, pero ¿dónde está el límite de lo charlable o no charlable? ¿En cuánto aceptes la psicopatía del tipo que te hace la macana a sabiendas de que si vos lo planteás, vas a quedar peor vos? ¿Pero ante los ojos de quién? Si el chabón te cagó. El que te pide plata, por ejemplo, o el que te pide el disco El amor después del amor, y a los dos años le decís, che, vos tenías el disco de Fit, ya te lo voy a devolver. ¿Vos pensás que yo te voy a robar el amor después del amor? Bueno, para evitar eso, yo sé que puede ser algo que merma en mi personalidad, para evitar eso que me da, como decimos los jóvenes, me da muy cringe ese diálogo donde vos sabés que el otro te está mintiendo y necesita que vos juegues ese diálogo, no puedo decirlo. Bueno, pero ahí hay unas convenciones culturales que para mí las tenemos que romper, porque eso no nos va a hacer vivir de una manera salvaje, sí nos va a hacer vivir de una manera un poco más sana con los psicópatas, porque está lleno de gente que si te puede cagar, te va a cagar, amparada en que vos no vas a animarte a decirle, che, loco, me parece que esto me corresponde a mí, no a vos, o me parece que está sacando una ventaja, porque pasa mucho eso, viste, la de, yo no me llamo 5 lucas, ya te la voy a devolver, bueno, perdón, no me la devolviste. Claro, y ya no son 5 lucas. Exacto. Ahora te llamás 1500. Sí, es muy, y hay una cosa que para mí es más perversa todavía, que es, no, bueno, lo doy por perdido, yo si le presto a esta persona lo doy por perdido, ¿por qué lo tengo que ver por perdido? Algo que me lo compré yo, que me lo gané, yo tampoco le voy a poner una sobrecarga de esfuerzo, porque quizás te estoy prestando algo que me regalaron, un libro que ya leí, pero yo lo quiero tener, y vos no tenés derecho a robármelo, porque en definitiva es robar, viste, es como, y bueno, si estás disfrazado de que te lo presté. Claro. Y no. Incomodato. Incomodato de muchos años. Sí, 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 sí. Bueno, yo te iba a decir. Ahí no acumulo igual. Pero yo te iba a decir, en cambio yo prefiero, y no es que prefiero, es inevitable que me salga de ese modo, internamente tengo un contador, y hago uno, dos, tres, cuatro, seis, como en el básquet, las faltas personales. Sí. Y un día no estás más. Fundo a negro. Sí, sí, ya sé. Pero para mí no está, o sea, yo soy fundidor a negro. Yo te fundo a negro. Sí, claro. Pero no fundimos a negro tanto, porque, o sea, fundimos a negro en el vínculo con esa persona. Digo, te doy un ejemplo. Hay un montón de, yo, hay dos o tres personas que conmigo se portaron para el orto. No solo eso. ¿Es eso de Beethoven, la novena de Beethoven? ¿Es lo mismo que hizo para Elisa? ¿Quién hizo para Elisa? Beethoven. Para el orto es, nunca se editó porque era un poco fuerte. No, hay un grupo de personas que conmigo se portaron muy mal, y no solo eso, sino que hizo correr que yo me porté mal con ellos. Es la tibia, es más viejo que el agua tibia eso. Sí. Gente muy chota y muy desagradecida. Mirá cómo empiezo a engrana. Vení, vení. Vení que soy el pan y queso. Dame la mano y vení que te enseño. Y cada tanto me llega algún mensajito de, vos hiciste, y yo digo, yo no hice, lo pienso, nunca contestó. Digo, qué injusto porque no tienen ni la mayoría de lo que pasó. Yo esa gente fundí a negro en el sentido de que yo esa gente no hablé nunca más en público, no la mencioné con nombre y apellido, nunca más la di que había, nunca nada. Ahora, internamente no estoy fundido a negro. Internamente, si sale el tema, si alguien me pregunta, me llega un mensaje, digo, qué hijo de puta, loco, ¿entendés? Es como, a mí me cuesta fundir a negro, pero es una fantasía. Fundir a negro no tiene que ver, no está ligado a elaborarlo. Fundir a negro es, tac, es el corte. A eso yo le llamo fundir a negro, no elaborarlo internamente. Y después tenés dos planes, tenés el tipo 2-10, 3-10. El 3-10 es como esta idea de, no, fue él, en realidad, como la invierten. Y el 2-10 es, no sé qué le pudo haber molestado. Nada, ese es. No sé, te juro que lo pienso, lo pienso. No existe una persona que no lo sepa. Porque cuando yo digo que yo cuento, que tengo como mi reloj interno, de verdad que no tiene que ver con que si un día fuimos a comer y yo, vos tomate vino y yo no, pero esa, no, no voy a la chiquita, voy a las de abajo del cinturón. Sí, 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 obviamente. Y de repente te encontrás con, ¿pero qué le pudo haber molestado? La verdad que no sé, estoy anonadado. No, bueno, pero otro psicópata, otro psicópata agradable. Es como, sí, el mejor villano de la gente de 86 es Simón el Agradable. Para los que tienen menos de 300 años, era un villano que con la sonrisa te ganaba. Era, hola, soy inocente. Era espectacular, un personaje maravilloso y nadie podía culparlo de nada porque te sonreía hasta que conocí a la suegra de Max a la que no puedes seducir y ella le pega un carterazo y lo noquea. O sea, la estructura está en eso, la estructura está en el personaje que es entrador, es simpático, te hace reír, qué sé yo, y en el fondo es un monstruo. El psicópata también me parece, ya tampoco quiero opinar como si yo fuera un psicólogo porque no tengo esas herramientas, pero los psicópatas que yo he conocido, que han sido muy entradores, muy simpáticos, también eran gente muy sufrida. También eran como, eran Garry que el payaso triste un poco también, ¿no? Sí, sí, claro. Después entramos en otra, en otra dimensión que lo hemos ya tratado en algún momento. La diferencia puede ser entre el psicópata y si todos los hijos de puta saben que lo son. Hay gente que disfruta del daño al otro, la maldad, que ese es el psicópata, carece de culpa, y hay gente que se autopercibe buena y es mala. Sí, claro. ¿No? Ese es el caso que ponemos siempre. La gente que se levanta, desde que se levanta hasta que se acuesta, deja un tendal, caga gente todo el tiempo, llega a la casa y se pone el noticiero y dice, no, no puedo ver esto, no puedo ver esto. Sí. Y apaga y dice, ¿cuánta maldad? Claro, no puedo ver, no me banco esto. Y al otro día se levanta y vuelve a hacer lo que es. Bueno, yo creo que esta es la primera vez que empiezo a ver de primera mano, en la época, porque de la historia podés conocer como casos, pero empiezo a ver de primera mano gente que pareciera disfrutar de la maldad, que no lo había visto tan así, ¿viste? En líneas generales muchas veces lo que he visto es otro caso de maldad que es, soy malo, pero porque vos fuiste malo. Que esa es tremenda, es el que me dice, y si a mí él me dijo esto, ¿viste? Sí, entonces, ¿qué querés? Claro, yo me porté como, pero él había hecho tal cosa, ¿viste? Que eso pasa un montón, que es como una, es un tipo de maldad muy cobarde, que es, yo necesito agarrarme de cualquier cosa para poder victimizarme y de esa manera compartirme. Necesitas un pequeño acto que a vos te parece mal de alguien para tirarle una catarata de las diez cosas, tus diez peores cosas. Lo que se ve ahora es como cierto regodeo en la maldad que estuvo siempre, no es que es algo nuevo, ¿viste? Es un tema que a mí me tiene muy obsesionado. Hace poco vi la película El pianista, una película muy, es muy contundente y muy dolorosa porque la historia de un pianista que sobrevive a los campos de concentración y el nivel de regodeo en la maldad que tiene gente que alguien te puede decir, no, no solo cumplían órdenes, no señor, no era solamente cumpliendo órdenes, hay algunos que disfrutaban mucho de las maldades que hacían, cosas que se fue perpetuando en todos los momentos oscuros de la historia, gente que disfruta de esa maldad. Y hoy lo ves, obviamente, no en términos de ir a matar gente o hacer la mierda, pero sí lo ves en términos de herir psicológicamente. A la gente, por lo menos, lo estás viendo, inclusive hasta en conferencia de prensa. Pero a nivel doméstico hay diferentes tipos de maldad y el malo de bolsillo está cotidianamente y siempre necesita una justificación. Es como el que después te dice, si te ofendiste, pido disculpas. O sea, si sos débil... Cuando vos estás diciendo, si alguien se sintió ofendido por lo que dije, pido disculpas, es que, per se, cuando lo estás diciendo, no crees que alguien debiera verse ofendido por eso que dijiste. Si alguien... No, la verdad que esto que dije estuve mal y ofendí, pido disculpas. Ese es el pedido de disculpas real. Pero si no le estás poniendo al otro la cosa doblemente mala, que es un ofendido que además piensa mal porque no entendés por qué se ofendió, ¿no? Como... Sí. Y viste que igual hay como una moda también de pedir disculpas sobreactuadamente. Ajá. Y si yo dije cuando... No sé, un ejemplo muy concreto. Yo cuando estaba en CQC, le dije algo hiriente a una persona por fuera de un canon actual, por más que fuera parte del humor de una época. Yo, la verdad, por supuesto que me doy cuenta hoy. Yo internamente sé a quienes le dije barbaridades y a quienes no. Pero considero que el pedido de disculpas es con esa persona. Es como... Che, mirá, la verdad... No al mundo, claro. No, no. Es como... Yo sé que te dije cosas que te pueden haber herido y en ese momento no era consciente y la verdad que hoy, 20 años después, sí te pido disculpas. Ahora, salir públicamente, decir, yo quiero pedirle disculpas, me parece que es... Lo haces por vos, no por esa persona. Lo haces para ponerte un... Para que entre un domo cubriéndote para que nadie te pueda volver a decir nada. Exacto, porque sabés que puede haber como un mapa con muchas personas. Exacto. Que recibieron lo mismo. Exacto. Entonces, vos lo que estás haciendo ahí es exculpándote de determinada acción que le pudiste hacer a una persona o a mil. Claro, exactamente. Ya pedí disculpas por eso. No me escuchaste cuando le pedí disculpas a Juan. Claro, claro. Héctor, ya está, date por... También me disculpé de vos ese día. Exacto, exacto. Por eso yo sé que estamos en una era en la que todo se hace público, pero sigo creyendo en el mano a mano de, che, sentémonos y ahí sí te voy a pedir disculpas. La última vez me preguntan, yo ya lo arreglé con esa persona. Por supuesto estoy arrepentido. Lo que no voy a hacer es, hola, vengo a leer este texto para pedirle disculpas a mucha gente. Estoy viendo, chequeando el celular para ver si hay algún mensaje que dé cuenta de la posible llegada del invitado. Pero, ¿sabés qué quiero hacer? Me voy a asomar. Como con navaja. Ah, porque, claro. No, no te asome con navaja que vas a ir preso. ¿Cómo como navaja? No, no, con navaja. Ah, no. Me voy a asomar cuando vino... Cuando vino navaja. Claro, cuando vino navaja crimen. Sí. Que no le andaba el timbre. Claro. Y me asomé y lo veo ahí afuera con ese pelo que tiene, envidiable. Sí, cuando vos, ahora, esto también es generacional. Vos decís navaja, navaja crimen. A mí me decís navaja y Pedro navaja. Claro, obvio. O rock en arbaja. No. Y bueno, está bien. Y bueno, porque son cuestiones de eso. El tiempo va pasando, claramente el tiempo va pasando. Y está bien que pase. Y nos vamos poniendo tecno, además. Está bien que pase, claro que sí. Sí, sí. ¿Cómo estás con la música? ¿Estás escuchando algo más allá de lo...? O sea, ¿te metiste en algo nuevo o se dice rock and rollero clásico? No, estuve a punto... Claro, esto no sé cuándo sabe. Estuve a punto de ir a ver a Vos, que ya tocó en Racing. Claro, sí, sí. Pero como iba mi hijo, eso pasa, mi hijo viejo, me parecía que era algo que estaba bueno compartir o oír. Y por otro lado dije, no, pero yo no sé si él va a querer, viste que... Claro, es más de él. La música, exacto. ¿Pero con quién ibas a ir a ver a Vos? Con mi hijo viejo. Ah, vos lo ibas a acompañar a él. No, me hubiera gustado ir a ver a Vos, pero como iba él, le digo de ir. Y después digo, por ahí es medio goma ir con tu hijo a ver. La música es de uno, me parece. Claro, sí, sí. Cuando tenés entre 15 y 25, el show es tuyo, no sé si querés ir con papá. Y me armé, pero... Pero ¿sabés por qué? Para mí, perdón, ahí te frego, porque para mí la clave es que vos no tenés historia con Vos, porque es algo nuevo. Claro. Porque quizás vos ibas a ver a Megadeth. Poner que te gustaba Megadeth. No, claro. Yo fui a ver a Megadeth el otro día y había un montón de padres con hijos, pero porque esos padres, cuando eran jóvenes, escuchaban Megadeth. Y bueno, a Andresito fui con hija vieja, a Andrés Calamaro. Claro. Porque yo a Calamaro lo conozco desde Memento. Claro, obvio. Lo sigo desde Memento. Obvio. Entonces, yo le hice escuchar a hija vieja Calamaro. Casualmente, estaba ahí, ¿no? Cuando compartía conmigo, sonaba Calamaro. Entonces, ahí sí siento que eso es compartible. Ahora, en este caso, claro, es un artista que yo no escuchaba de chico vos. No, sos un intruso. Siento que me estoy colgando de las tetillas de mi hijo, de las tetillas musicales de mi hijo. Te dije que sos un intruso y me acabo de dar cuenta. Sí. ¡Sobó! No, es que anoche soñé que trabajaba en un programa tipo de intrusos. Era otra cosa, pero había micrófonos de intrusos. Pero que a la salida o vos trabajabas, eras, paneleabas. No, termino de saberlo. Pero, pará. Te estás acordando en vivo, en tiempo real. Muy bien. En Hermosa Mañana, que es el programa que hacemos en Gelatina, está el licenciado Rulón. ¿Cómo le va? Que es Diega. Sí. Que interpreta sueños. O sea que, esta semana me lo vas a interpretar. En realidad, cuando sale este episodio, ya lo vas a haber interpretado. Vos sabés que la interpretación de los sueños del loco Freud, que es de 1900, 1900, de 1900, él es como el jésico de Freud. Es como el disco. Claro. Es la obra. Es el que lo hace explotar. El que lo hace explotar. Y que dicen, acá hay algo. Sí, sí, sí. Es el austriaco. Es para acá. Entonces, es muy lindo. No es solo coger con tu mamá. No, ni que... Porque si llevas un paraguas es porque querés que te lo metan en él. No, 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 no. No, si llueve es que está... No, no, no. No, no es solo eso. Son otras tantas cosas y es un libro de 1900. Igual dice, viste, que había muchas sustancias en esa época. No, eran todos... No como ahora. Viste que los soldados nazis tomaban heroína. Les daban heroína, pero tipo remedio. Claro. Y estaban todos repuestos. Claro. Sí, sí, pasaba mucho. Y Freud también, viste, que se usaba la cocaína como anestésico. Sí. También. Sí. Como anestesia. Mirá, llegó el invitado. Uy, no te la puedo creer. Vení, entrá. Ahora dice que está en la esquina hace 20 minutos y me vuelvo. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Esto es muy... Están, amiga. Yo vine por mi amiga. ¿Dónde está mi amiga acá? ¿Dónde está tu amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? ¿Pero qué? Esperando la carroza. Vení, pasa. Yo sé que... Estamos amasando la vista. Estamos amasando la vista. Vení, vení. Estamos grabando. Estamos grabando, eh. Todo esto sale grabado, eh. Sí, sí, claro. Qué verdad. Sí, sí. No, 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 no. ¿Sabes qué? Obvio, obvio. Que yo ya tengo unos añitos. Viste, te da como... Pero digo, bueno. A mí también me da paja, eh. Yo los recontraquiero a ustedes. Sí, sí. Y mi vecina me decía, Jessy, dale, ¿pero qué no te deja? Sí, Jessy, pero le dije la verdad. Me da paja. Obvio, obvio. Y mirá, y justo cuando dijiste que sí... La Celeste, loco. La Celeste va... La Celeste... Tengo cuatro estrellas, ojo. Sí, sí. Pero tenés la mejor remera de la historia de la humanidad, igual. Ah, bueno. Esa foto tiene un poco de Celeste, pero tiene Celeste y blanco. Sí, sí. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que yo también tengo una historia de que mi abuelo era argentino. Entonces, bueno, había que respetar. Claro, obvio. Che, no, no vaya así porteño. Eso, uy, se armaba un quilombo el abuelo. O sea, che, bueno, bueno. Viste, había que respetar. Sí. Porque allá viste que estaba, estaba la... Está la pica siempre. Está la pica, está la pica, sí. Más que nada por el fútbol. Después no, 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 no es mucho. La pica viene más del lado uruguayo que del lado argentino. Siempre, siempre. Porque somos más chicos nosotros. Tenemos un poquito como de... Nos sentimos un poquito chiquititos. Bueno, mucha menos gente, claro. Argentina, Uruguay. Entonces nosotros nos defendemos. Es como una defensa, más que nada. Pero, bueno, pasa. Pero también, ¿no se exagera un poco esto del amor no correspondido? Que el uruguayo, entre comillas, le tiene bronca. No sé, en Uruguay se gritó. No, no tanto, ahora ya, gracias a Dios, la brecha, sí, sí. Me parece, ¿no? Tampoco es que... Porque algunos decían, ponele, gritaron el gol de Gotze contra Argentina, ponele. Y algunos sí. ¿En serio? Sí, algunos sí. Algunos que... Más de la mitad. Bueno, es 3 millones, aproximadamente. Un poquito, un millón y medio. No te quieres... Vos no. Un millón y setecientos. Vos no, ¿no? No, yo no. No, acá viene como... Viene como... Viene como Diango, ese hombre soy yo. ¡Ese hombre! ¡Ese hombre es que no es el temerio! Ese es un temazo, ¿eh? Yo canté, cantamos con Diango. Tuve la suerte, como tres veces canté con Diango. Muy bueno. Sí, él sabe, siempre un día me... Y esta noche quiero brandy, esa es buena, y no sé qué se llama. Esta noche quiero brandy para entrar en... Es hermoso. Sí, sí, es hermoso. ¿Qué me das tú, boludo? Me voy a... Una de Diango, pobre, no toca mal. Pero bueno, es así. Una vez estábamos en Video Match, ¿no? Sí. En el año 99 viene Diango. Nosotros tocábamos en vivo, ¿eh? Teníamos la banda en vivo. Viste, tocábamos. Y yo viene Diango. Bueno, fa, Diango. Yo decía, ¿qué? Claro, vos... Son gente que vos lo escuchabas en la radio con tus viejos. Yo decía, lo mismo que yo, que sé, cuando... Cuando llegué a conocer algún día a Rafaela, yo qué sé, son de mi época. A veces, gente grosa que uno escuchaba. Entonces viene Diango y dice, por favor, dice, ¿me puede entrar un whisky? Sí. Digo, sí, cómo no. Bueno, le traen un farol así de whisky. Dijo, no, no. Una botella, por favor. O sea, se pide un whisky. Un whisky es un whisky. Diango en cadena. Sí, sí. Qué locura. Bueno, este amor por el canto es muy pequeño, ¿no? Yo de chico. Niño cantor y no de lotería. Yo era folclorista. Claro. Claro. El otro día tuve la suerte, ¿viste? Esas cosas de la vida tan lindas que siempre tenés como una vuelta más. Sí. Y como yo estoy laburando en la Peña de Morphe ahora, fue la hija de Cafrune, Yamila Cafrune. Yo le digo, Yamila, le digo, ¿sabes qué? El primero que imité yo en mi vida fue tu viejo, Jorge Cafrune. Y me desemocionó, me dijo, no, por favor, me lo grabás, me lo grabás. Sí, sí. Y me acuerdo que con mi viejo, bueno, yo, mi viejo era orfebre, ¿viste? Sí. Fabricante de alaja y todo. Entonces, bueno, de noche hacía extras y yo le ponía los discos, ¿viste? Los discos de faca. Excelente, sí. Y bueno, mi viejo también, folclor y todo, escuchábamos a Waranime, los fronterizos, le encantaban los fronterizos, los chalchaleros, bueno, la ralda. La ralda. Todos los clásicos, sí. Y le ponía Cafrune. Muy bueno. Y yo me gustaba siempre, cuando era chico, la que cantaba con Marito, me decía, Virgen Morarita, Virgen Milagrosa, Virgen Morarita, te levo mi cantar. Qué lindo eso, ¿eh? Es espectacular, es espectacular. Aparte, para vos tenés 52. 50, gracias, siempre me dan menos. Tengo, voy a cumplir 57. 57. Bueno, no, porque estaba pensando en si agarraste a Cafrune vivo, porque Cafrune se muere. No, 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 sí, en realidad yo lo escuchaba, no, y después cuando me enteré, sí, lo enteramos, oh, mi viejo se puso re mal, me acuerdo, nos pusimos mal, nosotros escuchamos los discos, ¿viste? Claro. Que, bueno, no, pero eso fue ya. Se murió en un accidente, iba a ser una cabalgata. Sí, 60 y algo. Sí. Sí, 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 lo pasó una camioneta por arriba y ni caballos. Sí, sí, iba a ser como una cabalgata uniendo dos lugares y al toque. Sí, pobre, pobre Cafrune. Pobre Cafrune. La ralda está entre nosotros. Sí, la ralda. Sí, sí, la ralda está. La ralda está. Bueno, yo hace poco hicimos, bueno, tuve la suerte, me llamó Suar para una película de 30 noches con mi ex. Sí. Y yo tenía que hacer un loco, y me dice Suar, me dice, dejate el pelo largo y la barba larga, que sé que vos tenés que dar zaparrastroso, me decía. Y bueno, me dejé, y tenía una barba así. Y mis primos empezaron a mandar una foto y me mandaban la foto de, parecía la ralda. Llegó el pedido. Sí, sí, tocaron el tipo. La voy a buscar y parecía la ralda. Espectacular. Se la maté a mi viejo y me dice, eh, mi viejo lo ama, la ralda, imagínate. Pasa que somos gente que nos criamos con esa, viste, escuchando a la Andresina. Claro. Los discos, escuchamos los discos de la Andresina. Qué habilidad, ¿no? Es el chabón que puede, el que sabe relatar algo, el que te puede relatar una historia y te quedás enganchado media hora para un chiste que no tiene remate. Es que una, sí, una vez, viste, una vez, me acuerdo que le dijeron a la Andresina, no, que era un contador de chistes. Y yo, no, no, yo no soy contador de chistes. Yo soy cuentista, le dije. Claro. Exacto. Que es diferente. Él te mete no sé cuántos chistes en una historia, un cuento que es impresionante. Bueno, por algo tuvo tantos años. Fue, claro, ¿no? Un CRA, un referente para muchos. Hay una escena que ya no se repite porque casi no hay disquerías. Después yo me acuerdo, yo vivía al lado de la estación de tren de Caballito, del Sarmiento. Y había una disquería chiquita que ponía la Andresina todo el tiempo y siempre en la puerta había seis personas, diez personas, escuchando lo que dijo la Andresina. Que no se podían ir. Claro. ¿Te acordás de esa época que la gente se quedaba? Sí. Cuando le gustaba un tema y se quedaba en la disquería. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de pasar a vivir la valle. Te acordás que había mucha gente en esa valle. Y la gente se quedaba como para ocultar los temas. Estaba bueno. Sí, sí, está bueno, está bueno. ¿Cuál es el primer disco que te compraste? ¿Te acordás? Sí, 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 sí. ¿Por qué me acuerdo? Porque fue el primer evento, supuestamente, que me llevaron para cantar. Un tío mío me lleva a la empresa donde él laburaba, que es una empresa de colectivo. Estaban todos con un pedo, no me escuchaba nadie. Y yo canté tres temas y ya en tanto, ¿eh? ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Viste? Y bueno, yo salí, ¿viste? Bueno, el tío me decía, no, ¿tuviste barba? Ah, si no me dio ni pelota. Yo era un... ¿Qué tendría? 11 años, sí, 11 años. Y me dice, mi tío, tomado de estos para vos. 50 pesos, poné, 50 pesos, era como ahora, ponéle, no sé. Y eran 5.000 pesos, poné. Bien. Entonces yo le digo, pa, tío, muchas gracias. Me dice, bueno, dice, hey, cómprate lo que quieras, me dice. Y voy y le digo a mi vieja, le digo, ¿sabés, mamá, quién me voy a comprar? El disco, en ese momento era el simple, porque no me alcanzaba para el grande. El de Abba, chiquitita. Chiquitita, y Fernando, que yo me llamo Fernando. ¿Viste? Y tenía un tema llamado Fernando. Y ahí fue el primer simple que me compré con esa plata y no me olvido más. Lo tengo en mi casa ya, en Montevideo. Siempre viene historia con el primer disco. Ese fue el primero. Para vos la música es la música o apuntás algo en particular. Viste que hay como fundamentalista de determinado género, más allá de que te gusta el folclore. No, yo soy muy abierto. A mí me gusta, pasa que a mí me gustan muchas cosas, ¿viste? Me acostumbré. Pero eso viene de mi viejo y la verdad que yo le agradezco, porque mi viejo de repente escuchaba, no sé, Cortijo y su combo, escuchaba folclore, de repente te metían una ópera, te metían, ¿viste? Era muy diverso todo, ¿viste? Entonces, o un Citarrosa, ¿viste? O de repente los Beatles. Entonces yo tuve un amplio panorama, ¿viste? Y bueno, claro, lo que pasa es que después mi viejo siempre me decía, qué linda letra, ¿eh? Me gusta lo que dice. Porque yo escuchaba allá, escuchaba Pink Floyd, ¿viste? Queen y mi viejo, ¿viste? Estaba en otro. Entonces me decía, qué linda letra es ese, me llega lo que dice. Y yo ni sé tampoco qué dice, pero a mí me gusta. Claro, adolescente había, en ese momento eso que escuchábamos, Super Trump, Drive Straight, Genesis, ¿viste? Muy arriba, muy sofisticado además, muy sofisticado además. Y sí, ¿viste? Y bueno, hasta hoy que mi hermana me dice, gracias hermano por inculcarme tanta buena música linda. Le digo, bueno, gracias. Y la música que escucha, entiendo, por lo menos un hijo tenés que vas a la cancha. No, tengo viata y loca. ¿Y qué pasa con la música que escuchan ellos? No, vos sabés que, no lo puedo creer, está muy retro, ochentoso. Bueno, mi hija a mí me, ya me sacó de eje porque yo no, no, ella sí que escucha de repente música francesa de los 60. Espectacular. No sé, sí, sí, escucha cosas como que sí, de repente está escuchando Liszt, ¿viste? No, porque papá, viste, esto te tranquiliza. Y yo, bueno. Está buenísimo, está buenísimo, te abre un mundo nuevo. Tengo una cultura muy fuerte de música, viste, ella sola. Y después Luca es más, es más de, ahora últimamente está escuchando, por ejemplo, mucho Pink Floyd, ¿viste? Está buenísimo. Y yo digo, qué bueno, muy loco, ¿no? Le digo, estás escuchando la música que escuchaban tus viejos cuando eran chicos, jóvenes. Es que está buenísima esta música, me dice. Así que bueno, y también, bueno, le como un poco lo nuevo, ¿no? No es tan exento de eso. Pero por lo menos, gracias a Dios, escuchan ese tipo de música que me parece que está buenísimo. Y pará, metiste cita rosa, pero me faltó un poco más de Uruguay. Jaime. Jaime. Rada. Claro, eso también, no me imagino. Sí, olvidate, sí, eso siempre, eso está, yo hago shows a veces para allá a Uruguay y siempre trato de imitarlos, hasta hacerlos un poquito, ¿viste? Viste que Jaime le canta todo así. Jaime dice, algún día verás que me voy a morir, aguantate, 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 aguantate. Jaime habla así. Canta como habla también. Sí, y el negro es un gran, el negro es una institución, un prosa, el negro, bueno, ahora cumplió 80 años. Tremendo. El negro es un prosa, tuve la suerte, me acuerdo que antes de partir, en los últimos años hice una buena, muy buena relación con Rocín, con Gerardo. Sí. Y un día me llama, me dice, Pichu, ¿no querés venir a la peña? Y yo le digo, ah, Gerardo, le digo, yo ando medio, me dice, no, pero ¿sabés por qué te llamo? Me dice, porque, ¿te gustaría cantar con los alimareños? Le digo, me estás jodiendo, le digo yo. Bueno, sí, bueno, vienen los alimareños y, bueno, nada, y yo no me olvido más de eso, fue una oportunidad hermosa. Sí. Y canté, toqué la viola con los alimareños. Impresionante. Es, no sé, es como tocar con Simon Algalfun, que no sé, viste, es una institución allá, es el dúo por excelencia. Y, bueno, esas cosas lindas que nos dio la música. Y con el humor, porque decías próceres de la música, digo, ¿cuántos próceres de acá y cuántos de Uruguay? Pues, pienso ya en los uruguayos, espaltera, almada, tantos otros, y próceres de acá también. ¿Cómo se fuiste construyendo? Y, bueno, y nosotros consumimos siempre mucho humor de acá, ¿no? Para nosotros eran ídolos, eran ídolos porcelo, Olmedo, Minguito, Zapag, Juan Carlos Mesa, bueno, y me estoy olvidando un montón. Y Calabró, quizás. Calabró, porque a la broma, yo también, yo le imitaba, o sea, el, ¿cómo es? Qué alegría, qué alegría. Ah, Johnny Colé, olé, Johnny Colé. Palabras mayores. Palabras mayores, viste, y después llegué a conocer a algunos y hasta hemos actuado con algunos. Actuamos con Mario Zapag, también con Juan Carlos Calabró, y he conocido al Hijo del Medo, más que nadie, nos contó un par de anécdotas muy buenas. Espectacular. Y con el que sí tuve amistad, y que me lo guardo acá en el profundo del corazón, fuimos compañeros de teatro, después fuimos buenos amigos, un referente siempre, el gran Berubo Carámbula. Uh, impresionante. Sí, el Berubo, el Berubo. Hicimos Inodoro Pereira con Berubo. No, me vuelvo loco. Sí, sí, sí. ¿Vos qué hacías en Inodoro Pereira? Nosotros hacíamos, bueno, Berubo hacía el locutor. El que iba narrando parte de lo que iba a pasar, era Miguel Rodríguez, era Inodoro Pereira, el Chichilo Vial era el de Mendieta, el Gordo Río era la eulogia, y yo hacía de Mandinga. Uh. Viste Mandinga, y después con Almada y otro chico hacíamos la parte musical. Le íbamos tocando a Berubo mientras él iba narrando, y después yo hacía cinco o seis personajes más, hacía el pulpero, no sé qué más. Berubo Carámbula, a mi juicio, hizo el mejor chiste de humor negro que yo escuché en mi vida y tenía que ver con él. Sí, sí, se reía. Un estar de luz, le preguntaron, ¿qué te enseñó el Parkinson? Sí, sí. Y su respuesta fue, a ponerle azúcar a los churros. Sí, impresionante. No, o decía, este, de Faina, ponle pimienta. Sí, sí. Eso no lo escuché. Sí, sí, él decía, sí, sí, puto, digo, vosotros cuando ya tenía Parkinson me decía, y yo ando, ¿sabes cómo ando? Para poner el pimienta al Faina y decía, no moríamos, él se mofaba y todas esas cosas, ¿viste? Ese es un genio. No, un genio. Aparte no, ese sí que era completo. Porque ese era humorista, conductor, concertista. Eso para mí es, la mejor parte es cómo tocaba la guitarra. No, a mí, mirá, yo siempre cuento. Yo tuve la suerte, compartía el camarín con Beru, ¿viste? Bueno, y me contaba, te voy a contar una anécdota de Morís. Este, y me decía Beru, me decía, mirá qué educación, me decía, ¿me prestás la guitarra? Me decía, vos me decís, ¿me prestás la guitarra, monstruo único del universo? Vos sos un animal, sos concertista, agarrá cuando quieras y si la querés romper, rompelo, no pasa nada. ¿Viste? Y bueno, iba, porque él tenía que calentar, él todavía tenía el Parkinson rígido, ¿viste? Entonces él tenía que, me decía, vos dame 15 minutos, que después de los 15 minutos yo ya empiezo a tocar mucho mejor. Y yo me quedaba mirándolo, ¿viste? No, un placer, eso son cosas que uno se guarda, ¿viste? Y así todo, hablando me decía, no, ¿sabés qué? Una vez me dice, bueno, estábamos haciendo con los muchachos, con los muchachos, con todos los genios. Sí, Daniel, Armada, Fran. Por eso, Redogno. Bueno, estaban en Punta del Este haciendo una temporada en Punta del Este y estaba, ¿quién viene? Vinicius y Toquinho. Y entonces el Berú, claro, moría por Toquinho. Bueno, yo no quiero conocer a Toquinho, Toquinho. Bueno, sé que en un momento se ve que, bueno, se ven en el hotel y, bueno, empiezan a conversar. Y Berú dice yo, le daba, le estaba dando el wiki y le daba y ya estaba muy, muy, muy borracho. Y acá, ¿qué? ¿Qué linda guitarra, Toquinho? Y préstamela. Y la guitarra, Toquinho, Toquinho. Y dice que Toquinho, y le dije por Berú, le dejé los huevos así a Toquinho. Y en un momento, no sé, sé que yo me dormí, o no sé, quedó medio dormido ahí. Y dice que el otro día se despertó y tenía una guitarra. Y decía, le puso para el tomate, la regalo, no me rompa más el pelo. Le había dejado un Toquinho y la guitarra, la regalo. Bueno, no me rompa más, la regalo. Y dice, genial, ¿viste? No, qué anécdota increíble. Y después otra, otra que si sirve, otra que... Que si sirve, me encanta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque va un poco concatenada. Después, ellos hacían en teatro, acá me contó que fue en San Isidro. En teatro de la Cava, creo que se llamaba, no me acuerdo. Hacía, Almada hacía de Vinicius, Berú, de Toquinho. Y creo que era Jenny Trailer, hacía de María Creusa. Y bueno, entonces, claro, empezaba Berú, de Toquinho, ¿no? Y después llamaba a Vinicius. Y entonces, en un momento, él estaba tocando, dice, yo estaba tocando y veía que la gente se reía, se mataba a risa. Y yo digo, ¿de qué se reía si yo estoy tocando una bosa? ¿Viste? Entonces, de repente, pispea para la derecha, terrible cucarachón. ¿Viste? Porque era un piso de madera, ¿viste? En la tabla. Y la cucaracha iba, venía y venía. Entonces, Berú dice, la impronta mía me da que yo le digo, che, le dice, no, negra, no tenías que entrar ahora, tenés que entrar más tarde. Y la cucaracha se da vuelta y se va. Y la gente se paró y se aplaudía. Y se pensaban que eso estaba, es la suerte del momento. Increíble, increíble. Y bueno, cosas lindas, tantas cosas lindas que me contó. No, es espectacular. Vos sabés que vos y también la banda de ustedes, en un punto, van a ser anécdotas futuras de situaciones de mucha explosividad del humor. Como todo lo que están haciendo, lo que han hecho. Hay algo ahí, me parece. Sería un honor para nosotros. Yo creo que ellos fueron demasiado grandes. Demasiado grandes. Son épocas, son otras épocas también. Yo lo que estoy viendo, por ejemplo, que sí ha quedado un hermoso recuerdo de cosas que hemos hecho y que no hay ahora, no hay programas de humor. Yo veo que la gente a cada rato me dice, loco, estoy viendo los videos. Y miran, ya estamos capaz que hasta, no sé si, más presentes que antes. Porque la gente necesita reírse y viste que viralmente, continuamente pasan los videos nuestros, más de sin codificar, ¿no? En video match también hay un montón. Pero, no sé, lo de sin codificar es una cosa impresionante. Y que también la gente se copa con eso porque era un programa que lo hacíamos, éramos amigos, ¿viste? Entonces, era un placer, era un domingo, vamos a rompernos las pelotas entre nosotros, es que era eso. Entonces, yo creo que me parece que la gente está como, quizás, agradecida de eso, ¿no? Porque no hay nada ahora. Y para mí, sin codificar particularmente, se ve más ahora que antes. Por eso te digo, estás como más presente. Estás más presente y eso a nosotros, yo lo agradezco porque, no sé, a las páginas, a las redes, porque está bueno, ¿viste? Estás presente siempre y mismo se salen laburos, se disparan en laburos. Yo hago muchos eventos privados, también shows, hacemos muchos shows. Nosotros, quizás en parte, vivimos de eso. Con Pacho, con Nazareno, ¿viste? Hacemos shows en todos lados. O sea, hacemos 15, hacemos casamientos, hacemos 60, 70, 80. No, hablamos mucho acá con gente que hace eventos privados o que hacía y ya no hace o que quiere. Es todo un mundo aparte, ¿no? Los públicos de los eventos privados, quienes te contratan para eventos privados. Es un desafío constante, es un examen constante. Pero nosotros, yo siento que tenemos como esa ventaja de que, ¡eh, mirá quién vino! Sí, realmente. Pero también te pasa como que te dicen, no, no sabés. La de 15 es fanática tuya y de repente te dicen, no sé quién sos. No, eso es terrible. Son los padres. ¿Me entendés? Son los padres que contratan. Dicen, no, el papá es fanático, pero no, no me digas que es la piba. Porque una vez también le piste una piba y le digo, hola. Le digo, bueno, ¿estás contenta? Dicen, sí. Me hacía ese conveniente. Me gustaría que venga, no sé, Lali. Dicen, no, porque nos dijeron que eras fanático de 5 edificares. Y me dijo, sí, ponele. Y bueno, y ahí la tenés que remar, ¿viste? Pero no, han pasado mil cosas. En los eventos siempre, como todo, ¿no? A veces caes y hay gente que de repente le gusta, hay gente que no. Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados al remo. Gracias a Dios nunca hemos pasado ninguna vergüenza. Pero hay eventos donde se ponen como, se pone más escabroso. De que, bueno, vamos a remarla. ¿Qué pasa acá? Yo quizá tengo una particularidad que aquellos siempre me dicen, hijo de puta, vos. Pá, yo canto, ¿viste? La música levanta. Claro, claro. Y la música levanta. Entonces, a veces, es más difícil para aquel que va a hacer un monólogo o solo chiste. Que vos venís, bueno, y ahora vamos a cantar, pim, pim, pim. Y ahí ya levanta todo, ¿viste? Es más fácil. Mencionamos alguna vez en este podcast lo que quería Fontana Rosa para el hijo, ¿no? Que le preguntaron qué querés para tu hijo. Y que los amigos se pongan a sonreír cuando lo ven llegar. Claro. Y recién vos dijiste, bueno, estábamos con Pachu, con Nazareno. Y este, como que, ¿ustedes generan eso? Vos te das cuenta de eso, ¿no? Como, ¿alguien dice Pichu? Sí. Sí, sí, sí. Era Pichu. Generalmente, ¿no? Sí, sí. Es como todo. Siempre tenés gente que, pero eso es lógico, no le vas a gustar a todo el mundo, ¿no? Siempre hay alguno que te dice, este es un gordo boludo. Y bueno, está bien. Yo igual ya me mato de risa, no le doy pelota, ¿viste? Sí. Pero sí, sí, yo creo que hay un gran porcentaje. O ponele un noventa por ciento que la gente te quiere y se pone contenta. Eso está bueno. Y tocar la guitarra seguido en tu casa, digo, sos un chabón que está, ¿te practicas? No, no, practicar no. O sea, soy bastante vago. Pero no, yo, por ejemplo, todos los domingos, sí, todos los domingos tengo que llevar la viola, ¿viste? Ahí la peña, porque, bueno, se arma la payada o también a veces, o sea, siempre hay una improvisación. O ahora, ¿viste? Que estamos ahí en el streaming que hacemos la noche, el lunes, el miércoles. Y, bueno, otro día salió la guitarra y, bueno, siempre hay, ¿viste? Bueno, empecé a cantar, a tocar y siempre está. La base está, como decía el bambino. Sí, sí, sí. Pero a veces sí, a veces de repente, para, sí, para practicar de repente, ahora tengo un evento que tengo que ir a Rosario y yo hago, voy solo. Entonces ahí ya lo tenés que armar, este, yo hago unos tangueros, ¿viste? Hago un segmento que son dos tangueros y uno es el tanguero que en la pandemia, con el problema de la pandemia, logró esponsorear los tangos, ¿viste? Entonces, este, claro, con Comercio ahí en el barrio y más o menos, bueno, esponsoreo, entonces canta el tango y cada vez que nombra al Comercio recibe un dinero, ¿viste? Entonces yo lo hice como en Garganta con Arena, ¿viste? Te hago, te hice, un cachito, dice, empieza Chávez, el día no amanece, polaco, vos en el checán, tame un tango más, Chávez. Dice, Chávez, la mejor copia de tu Chávez la tienes en Sarajería y la tenés adentro, Sarajería y la tenés adentro. Atendía por su propio dueño, Sarajería y la tenés adentro, que está ahí en el barrio cerrado. ¡Abrime! Chávez, la noche así hace larga. Tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. ¿Querés cantar, siempre cantar? Anda, cobra o que el cabrito culiado, el cabrito culiado, que está ahí en enterrada casi la raya. Y ahí sigue, ¿viste? Son 14 chistes en uno, es impresionante. Claro, pero tenés que también, la coordinación de parar, no es fácil. Seguro que no es fácil. Lo tengo de memoria, pero... Te debe generar como una adrenalina, porque también te he visto, y me parece una locura, como... Tomás como una parte de una canción y la hacés cantar a Charlie, a Victor Hugo. Ah, sí, sí, eso lo hago siempre. Es como un We Are The World, ¿no? Un Zaforáfrica, pero él con gente y guiara de pichu. Porque Victor Hugo no es cantante, ponele... Bueno, pero eso es lo que a la gente le gusta, porque es un quiebre. Claro. También, por ejemplo, mirá, si querés, te lo hago un poco a capela. Sí. Es, este... Empieza Rafael, con la canción de Perales, y cómo es él. Dice, mirándote los ojos, jurorío, que tienes algo nuevo que contarme. Dice, acércate, mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Charlie García. ¿Y cómo es él? ¿En qué le vas a dar a volver de ti? ¿Llendo la cama al living? ¿De dónde? ¿De la Torre de Tilda? ¿A qué? ¿A qué es que hay tiempo libre? Fuck you. Say no more. A Choto. Vicentico. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo en mi vida? Jesús, Jesús, que me lo ha robado todo. Guaraní. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamora de ti? ¿De dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Homero Simpson. Dice, pregúntale, ¿quién se ha robado mis donas y mis cervellas? Es un ladrón que yo lo conozco de allá del Prínfile. Que me lo ha robado todo. Víctor Hugo Morales. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamora de ti? ¿En la AFA? ¿En la FIFA? ¿En la Comebol? ¿En la CONCACAF? ¿En la Champions League? En la MLS, donde juega Messi, decía algo, nena, por favor. Dice, pregúntale, Ramazotti, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Y termina Plaseo Domingo y dice, es un ladrón que me lo ha robado todo. Y ahí termina. ¡Extacular! ¡Qué lindo! Me encanta esto porque además... Está bueno porque mezclas cosas. Y además hay una parte que es que sos generoso porque no todo el mundo te hace la gracia. No, bueno, pero usted es un amigo y es diferente. Es muy lindo, es muy lindo. Pichu, gracias por esto. Amigos, son conocidos de mucha gente. Sí, sí, obvio, obvio, obvio. A veces uno dice amigo y... No, claro, no. Es muy de la tele decir, es un amigo y no hablas nunca. Y no. No hablas nunca. No, no, bueno, pero viniste acá. Sí, verdad. Viniste acá a grabar un viernes de la mañana, podrías estar en casa, tocando la guitarra y viniste. Viní equivocado porque... Se comió la curva. Voy a decir a Jessica que... Se comió la curva. Se comió la curva. Y ya que estábamos... No, pero la paso bien, la paso bien. No, nosotros... Ustedes siempre la paso bien. Aparte es lindo porque también me gusta charlar mucho de fútbol que a mí es una pasión que me encanta. Sí, acá... ¿Cuándo adoptaste a San Lorenzo? Y bueno, a San Lorenzo, pero por mis hijos, porque ellos son de Boedo y bueno, en un momento, en un momento me dice, más Luca, me dice, papá, si yo voy a la cancha, vamos al ciclón, al cuervo. Dice, bueno, dale, allá fui, fuimos, viste. Entonces en un momento, yo no era de nadie acá, viste, me encantaba el fútbol, pero no era de un equipo. Y me dice, papá, pero vos tenés que ser San Lorenzo, me dice, porque del barrio. Y bueno, le digo, está, dale. Y ahí un poquito empecé. Y en Uruguay, de Racing de Uruguay. De Racing de Montevideo, que dimos el Batacaso. ¿Cómo es ser como un equipo chico, digamos? Y viste que es lindo, es lindo porque también... Es lindo, pero a veces tiene su cosa, porque nunca salí campeón. Claro, bueno, por eso. No íbamos a las copas, por eso estamos como locos, porque este año, gracias a la gestión de Fernando Cabenay. Ah, claro, claro, verdad. Sí, le agradecemos a Fer que nos subió, nos levantó el club, ha hecho una muy buena gestión. Es más, ahora creo que lo compró parte, viste, que algunos dicen, no, te puedo creer. Sí, lo compró parte del club, compró el Bayern Múnich y el otro, el de Los Ángeles, algo Y no te da un poco de cagazo eso, porque viste que está la discusión de si entran o no entran a comprar, y a mí me pasa que digo, yo soy independiente, va a venir el Manchester City a comprarlo, y me imagino, dos o tres campeonatos de bonanza. ¿Eso es verdad? Fue un rumor que para mí... Ah, por el Kun Agüero. Por el Kun Agüero. Pero yo me imagino, dos o tres campeonatos de bonanza, y que después se van, te dejan culo al norte. Sí, bueno, en el caso independiente es más complicado, porque es grande. Es un club grande. Sí, sí, sí. Nosotros somos un club chico, y la verdad que yo, yo la verdad, viste, yo era el primero medio que no me gustó mucho, viste, también como si vos, pero después decís, bueno, pero si el club, loco, te llevan a copa, y si se levantan al club, y yo qué sé, y si vos querés ver a tu club, por lo menos. Yo te encontré, el otro día le ganamos a Argentino a Junio 3 a 0, y no podías creerlo. Claro, 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 claro. No podías creerlo. Yo decía, estás viéndome con mesitos, y yo no puedo creer, boludo. Con goles muy... todos goles afuera del área, el ángulo, era como medio guionado, parecido. No, no, aparte golazo, ¿qué les pasa a estos pibes? No, aparte me mató, porque nosotros tenemos un jugador que jugó en la selección, fue en Peñarol, fue en México, Urreta Vizcaya, viste. Sí. Bueno, y entonces, cómo me reí, en un momento cambio, ¿no? Entra el Mosquito Sosa, y cuando dice, y la chica que estaba en el campo, dice, entra el Mosquito Sosa y sale Urrete Vizek. Y después yo me saqueaba con mis amigos y nos llorábamos, y yo les hacía variante Urrete Vizuave. Pero fue muy gracioso, porque jodido Urreta Vizcaya. Y ahora existe Georgian de Arrascaeta, es otro gran nombre, gran nombre. Amigo, tengo amistad con Georgian. ¿Sos amigo de Georgian? Sí, 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 tengo amistad. Tengo amistad con unos cuantos, bueno, el otro día... Para, Georgian te regaló una camiseta, ¿no? Como cuantos. A él le regalaron Cavani, Suárez, todo. Sí, con él y con él todavía estuvimos comiendo unas pizzas, con Merentiel también. Sí, sí, conozco también, bueno, a veces nos escribimos, el que es fanático de 5.000 es Torreira, que ahora está allá en el Galatasaray. Bueno, Cebolla, amigo, Cebolla Rodríguez, Mulera, José María Jiménez, sí, sí, a todos los yorubas de aquella generación, más o menos tengo una linda amistad. Ahora tienen una generación que es muy arriba, me parece, es como el candidato a la Copa América, para mí es Uruguay hoy por hoy, ¿eh? No, no... No te quiero nada. Ya tienen un montón. No, pero en serio, no tienen equipazo. Y yo, sí, para mí sí, yo estoy recontento. Lo que sigue me falta un delantero más, me parece, no tenemos todavía el Suárez Cavani, tenemos Darwin, que es una bestia, pero... Y ahora surgió este pibe del Iber, porque el Luciano Rodríguez, que es muy bueno, después hay otro que juega en México, hay muchos jugadores. Me sorprendió, por ejemplo, no lo tenía tanto, Ugarte, por ejemplo. Sí, Ugarte. Ugarte, que bueno, está ahí en el medio campo del PSG, es un león, que bueno, Valverde es un animal. Valverde es impresionante. Ventancur. Acá no, acabo de recordar que estuviste en un cumpleaños de lío en concentración, puede ser, era cumpleaños de lío o de algo del cum, pero estuviste con la selección argentina. El cum, el cum, el cum. En un torneo, en Rusia, mirá. En Rusia, bueno. Había que llevar alegría ahí en Rusia, eh. Sí. Ahí me di cuenta que estaba... ¿Hicieron reír a San Paoli? No, hiciste reír a San Paoli. Ah, no estaba ahí. Ahí me di cuenta que algo pasaba. Porque, sí, 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 ahora después de tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, mirá lo que es la vida, yo sin querer. Eh, Iván, Iván Tapia, que jugó en el San Lorenzo. Iván fue toda la vida a la salita, al jardín, y a la escuela con mi hija. Mirá. Mirá a ella, al chiqui, para mí el chiqui era un padre más, ¿verdad? Y bueno, tal, lo conocemos, y viene el chiqui, y nosotros estábamos en el mismo hotel, estamos cubriendo por cinco edificar. Sí. Entonces estábamos en el mismo hotel, y viene y dice, che, dice, no, te animás a hacer un show ahí, pa' el cum, que se cumpleaños. Yo le digo, dale, dale, le digo, chiqui, yo qué sé, le digo, sí, lo único que, si me permitís grabar algo pa' el programa, que está bueno, sí, sí, un cachito nomás, bueno, está, bárbaro. Y ahí fuimos. Y, está, hicimos el show, que tampoco no es fácil pa' los jugadores, pero ahí me di cuenta, conmigo de 10, pero me di cuenta que algo raro había. ¿No había arrancado todavía el Mundial? No había arrancado el Mundial, y eso me llamó la atención, que yo miraba pa' todos lados, y el técnico no estaba. Yo digo, uh, algo pasó acá. Pero no sabía nada, yo qué sabía, viste, no sabía nada. Y algunos, viste, te decían, che, che, le digo, no, no sé nada, yo qué sé, a mí no me pregunté, yo soy humorista, yo qué sé, no soy periodista. Pero algo, algo se ve que se ilumbraba. Pero igual los chicos de 10. No, obvio, 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 obvio. Después me regalaron la camiseta de Messi, viste, esa cosa divina, foto, venía, te abrazaba. No, no, los jugadores, pues, todo, excelente. Pero, viste, sí, quizás ya algo se ilumbró. No, el entrañable San Paoli, ¿no? Tipo muy querido. Pero pará. Querido y querible. Pero pará. Y tengo una, cuando llega el bus de Argentina, nosotros estábamos cubriendo para sin codificar, y San Paoli, yo tenía entendido que el loco era medio fan del programa nosotros. Yo le digo, le grito, eh, San Paoli. Y dice, joder, mirá que ya te dejé todos los jabones, todo pronto ahí en la habitación. Entonces, y el loco dice, eh, me hace así, se saca en la campera argentina y me la tira. Mirá. Claro, y eso salió en el olé. Salió, dice, San Paoli, artista, no sé, como es rock, algo, rock star, rock star. Y me tira, y todo el mundo me decía, eh, viste, como, eh, estaba preparado. Y digo, no, yo qué sé, yo no lo conozco. Digo yo, el loco me vio y me tiró en la campera. Mirá, su único gesto de humanidad en ese mundial. Impresionante. Impresionante. Yo qué sé, yo no sabía que estaba tan, viste, caldeada en la mano. Después me di cuenta, pero bueno. Otra vez llamó a, dejó un mensaje en el programa de Juan Dilatal, en la mega. Hola, soy Jorge de San Paoli, quiero pedir un tema de la renga. ¿De la renga veneno? Claro. Quería escuchar veneno que lo escuchaba todo el otro día. Claro, que el plantel lo tragaba así a tiempo. Sí, 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 sí. Aparte dejó el mensaje diciendo algo así como, soy Jorge de Casilda. No dices, soy Jorge de San Paoli, pero la gente como, algo así. Mirá vos, sí, sí. Bueno, sí, yo en ese momento no me di cuenta. Pero claro, miré y dije, el técnico no está, qué raro. Bueno, capaz que pidió, viste, el día o algo. Pero bueno, después me di cuenta que... No, pero te digo porque la inocencia yo no sabía, viste. Después me di cuenta que sí, un quilombo. No, jugaste al fútbol, jugaste, ¿no? Sí, yo llegué a jugar hasta la reserva de mi cuadro de Racing. Sí, sí, sí. O sea, jugás bien a la pelota. El que llega a la reserva, jugás bien. No podía, o sea, a ver. Viste que para llegar tenés que ser diferente. Yo no era malo, pero tampoco era excelente. O sea, y el fútbol es muy ingrato también, viste. Que a veces te vienen también otros jugadores que te dicen, no, este lo mandó y vos decís, yo estaba jugando el titular una vez. Lo cuento porque nunca lo conté, pero sí, ahora ya pasó tanto tiempo. Estaba jugando de ocho, era el titular de ocho, viste. De repente viene el técnico y me dice, che, pichu, vas al banco. Eh, digo yo. Digo, no, porque vino este chico que no sé qué. Bueno, eh, digo. Viste, había venido... Un familiar de algo al lado. Claro. Comodado, y es así. Y bueno, lo pusieron ellos. Arrubó el penal y digo, ah, bueno, es divino. Digo, qué jugadores. Sí, y después, bueno, me peleé, viste. En ese momento yo tenía quince años. Obvio, ¿cómo no te vas a pelear? Yo fui al técnico y yo me dijo, no, no, te vas, te vas. Le digo, oh, también, anda a cagar. Y yo me fui y el técnico de la reserva me dice, no, 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 le gustaba como yo jugaba. Le digo, no, 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 veníte a jugar a la reserva. O sea, yo jugaba en poner en cuarta y me subía a tercera. Yo estaba, hacía banco de tercera. Y entré un par de partidos en tercera. O sea, jugué. Estuviste ahí, estuviste ahí. Mirá, te voy a contar. Cuando una tarde vino, dice, che, mirá que viene el técnico de primera a ver, a ver alguno de nosotros, algún jugador. Y yo jugué para los gente. Mala tarde. No, pero no era lo mío, no era lo mío. Pero bueno, yo seguí jugando hasta ahora, dos por tres, este juego. Y le perdiste, viste que a veces uno cuando va creciendo pierde un poco la inocencia con el fútbol, viste, que a veces dice, no, está arreglado, no. Me pasa. ¿Te pasa eso un poco? No, viendo ahora cosas, no qué sé, hay cosas raras, viste. Viste, viste, ves cosas raras, viste, que medio como que te, más, más, yo no tanto, pero los chicos, viste, que, uh, loco, no puede ser. Cosa, cosa que vos decís, siento que a veces los árbitros te van cocinando de a poquito, viste, con jugadas diminutas. Sí, 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 sí. De repente, yo lo trae, trae un partido, digo, loco, ya no cobra dos córneres, que fuera un córner. El tipo dijo, no, saque de arco. Eh, pero no, viste, que me pegó. Y esas cosas te van. ¿Por qué digo esto? Porque una vez salió un informe, y esto no quiero justificar que íbamos ahí cambiando del mundo, pero en el 2010, Uruguay, salió un informe, ¿cómo lo fueron cocinando con Holanda? Y con Holanda, más que nada. El árbitro. Sí. En la FIFA. Hay jugadas que vos ves, no, qué hijo, y de a poquito lo fueron cocinando. La famosa chiquita, la chiquita. Ahí es donde, ahí te hacen a la cruz. Claro. Claro, porque eso es lo verdaderamente importante. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sobre todo en un Mundial, o en torneos importantes, donde no pueden ser groseros. Y el Mundial más todavía, el Mundial más. La sutileza. Veía, pero mirá, uy, mirá, pero no puedo creer. Y eran todas que favorecían a Holanda, viste. Sí, sí, sí. Para más, ese partido donde... No teníamos a Suárez, que Suárez en ese momento era el goleador del Ajax. O sea, ellos le tenían temor, viste. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, si ese partido lo hubiéramos jugado con Suárez y Uruguay iba a la final. No sé si salía campeón, porque España estaba bravo. Y era el mejor España de todos los tiempos. Y por eso, viste. Pero hubiéramos jugado una final del Mundial. Sí, aparte tenía a Forlán, que fue el que le sacó la mano a la... La Jaulani. La jaulani. El que aprendió a patearla, viste. La jaulani que hizo Forlani. Sí, era increíble, increíble. No, no, increíble. Aparte, tengo entendido que creo que él se preparó, hizo doble turno para ese Mundial. O sea, él se preparó para ese Mundial. No, la rompió toda. Sí, la rompió. La rompió toda. Mundial difícil de ver en la tribuna. Estaban todos con la corneta, ¿te se acuerdan? Uy, la Bucela. Uy, la Bucela. Imposible. Que rompe pelota. Era demasiado rompió. Yo no fui. Yo tuve... Mirá, siempre... Mi ilusión siempre de chico fue... Yo quería ir a un Mundial. Viste, bueno, yo fui a tres. El primero fue a Alemania, Brasil y Rusia. A Qatar no clasifiqué porque no podía. Sudáfrica no fui. Yo siempre digo, boludo, el mejor Mundial de Uruguay. Sí, sí. Y bueno, está, pero siempre que lindo, para el futbolero, ¿no? Qué lindo es el Mundial. Es lo más grande que hay. El Mundial es lo mejor del mundo. Cómo lo disfrutás, ¿viste? Sí, sí, sí. Qué cosa más linda. Los mejores son los Mundiales en Europa. Porque va todo el mundo. Bueno, Rusia. Sí, Alemania. Alemania también. Alemania fue una locura. Pasa que Rusia yo no disfruté más porque estaba Uruguay también. Claro. Yo tenía otra motivación. Pero más allá del fútbol, hay una cosa de... Cuando te quedás un mes o estás laburando, donde hay, no sé, la Plaza Roja se te transformaba como en la plaza de tu barrio. Sí, claro. Como, vamos de nuevo, va. Ya que vas, cómprate un puerto en Cuartirolo. Sí. Y en la esquina... Estás vas a ver que hay una zapatería. Se te hace tu barrio. Sí, sí, sí. Pasa eso. La zapatería donde Tolstoy se hacían los zapatos, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que eso. Un día vi el Totti, viste, en Alemania, viste el Totti y dice, no, le tengo que llevar una camiseta de Bayern Munich. Escuchame, Totti, viste, Merinplatz, ahí en la... Lo bajás a dos cuadras, está el store de... Ya sabía todo. Parecía un alemán. Es excelente, es excelente. Nosotros íbamos a chupar cerveza por ahí. Sí, obvio, obvio. Esa es la HB, te agorrales. Sí, 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 a full. Cerveza no fría o helada. Una cerveza, si no a temperatura ambiente, un poquito... Es la cerveza que acá la devolverías en un bar. Olvidate. Si está caliente, supuestamente se toma así. Y claro, porque confían mucho en el sabor. Y Moonlight también. Muy ligera, muy ligera. Te vendían como una jarra. Había una porción que era como una jarra. Igual. Bueno, yo tengo una anécdota que cuando llegamos, estábamos ahí en la plaza, yo digo, no, una jarra. Y me di una jarra así, viste, un litro. Claro. Y después te estoy allí gozado tomando la jarra, mirá, la jarra. Y hago así, había una vieja que tenía un balde así. Y yo digo, eh. Y la vieja, no. Vale. Te digo yo, hijo de puta, me cagaron. Claro, te dieron la más pequeña. Sí. Yo no podía querer algo. Sí, sí. Mortal. Ah, esa es muy buena. Aparte de conocer las costumbres de otros países. Qué lindo. Todo eso está re bueno. Viáticos te hacían rendirlo, tipo, juntar tickets. Porque esa es la parte jodida, se empezaba a juntar tickets de cualquier cosa, viste. Y en un tiempo sí, viste, juntaba cualquier cosa. Sí. Pero lo bueno que... Coincidían día y horario. No, sí, sí. Y estuviste en un lugar a la vez. Estuviste comprándote un sombrero y una burguesa en otro lado, viste. Qué raro esto. Sí, 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 sí. Viste, pero sí, 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 también. Che, guardar los tickets y todo. Pero qué lindo, qué lindo, qué lindo momento. Y siempre, bueno, me acuerdo en Brasil, en Brasil yo por primera vez veía a Uruguay en un mundial, viste. Y voy a Fortaleza, me mandan a Fortaleza, Uruguay, Costa Rica. Dije, está, Uruguay, vamos, Uruguay. Sí. Bueno, 3 a 1 marchamos con Costa Rica. Ahí ganó Costa Rica, mirá, no me acordaba. 3 a 1, me quería matar y todo lo de azúcar, gritando por Costa Rica. Y yo en el tercer gol, yo ya estaba re caliente. Estábamos Alejandro de Luca, que era el productor, y yo, ¿no? Ahí con la cámara y eso, estábamos muriendo. Yo ya estaba con la avena así, 2 a 1, perdiendo, 3 a 1. Y un brasilero se me pone acá, me dice, ¡ah! Viste, con la de Vasco da Gama. Y a mí se me corta la chaveta. Digo, hijo de puta, yo te gané el Mundial acá en el 50, muércoles. ¿Qué me gritás el gol? Y le tiró un viandazo, viste. Y el productor me dice, no, no, no. Y cuando hay esas cosas, los de la FIFA bajan porque te sacan la credencial. Y me dice, vale, vámonos, vámonos, vámonos. Y ahí ya arrancamos, viste, arrancamos, vámonos. Pero claro, me dio una bronca. Porque esa de brasileño, ¿no? En Argentina, si yo te hago eso a vos, ya sé que es para pelearme. Claro. O sea, si yo te grito gol en la cara, te estoy invitando a pelear. Olvídate. En Brasil lo hacen todo el tiempo. No, pero eso es ríe, te digo, querés matar. A mí me da así, me gritó el gol, viste, en la cara. Y yo digo, y le tiré un viandazo, viste, de izquierda. Porque no sé que tenía el micrófono acá. Le digo, ¡bum! Le tiré, viste. Y ahí digo, vámonos, porque... Y pará, ¿y los otros partidos de Uruguay los viste en cancha? También. Hay uno con Inglaterra, ¿no? El partido de Suárez. Bueno, yo creo que... Siempre digo, yo creo que debe haber sido el gol que más grité en mi vida. Claro, vos imaginate. Veníamos, Suárez lo habían lesionado, mala leche, jugando a Liverpool. Lo habían lesionado, creo que la última... Allá en la liga. Sí, la primera. Le pegaron una patada porque sabían que después jugaba con Inglaterra. Suárez hace una recuperación increíble, viste, que se decía que no iba a llegar a los partidos. Bueno, bueno, se recupera y era la vuelta de Suárez. Y estaban todos los... En Inglaterra, viste, todo ahí. Un buen run y todo, viste. Sí. Y entonces, bueno, y empieza ganando Uruguay, viste. Centro de Cavani, gol de Luisito Suárez. ¡Uh! Estábamos todos ahí. Empatada, runi. ¡Ja! Yo digo, Dios mío, si empatábamos ya quedábamos eliminados. Quedábamos afuera, viste. Y de repente sacamos Leda, viste. Y Suárez se va, se va, se va. Y le pegó un... ¡Ay! No sabés lo que era. Ahí me descontrolé. Le... Los puteaba todos. Sí, sí. Estaban los ingleses. Aparte tenía todos ingleses adelante. Los recontraputeaba. Estaba sacado, viste. ¿Cómo un mundial te saca a veces? No, te vuelve loco. Claro, si vos sos pasional de fútbol. No, no, o sea, lloraba. No podía. Y me decía, calmate, calmate. El productor, viste. Es que grité ese gol de Suárez. Fue increíble. Aparte, una revancha para él. Él se puso a llorar después, me acuerdo. Sí. Cuando declaraba, se puso a llorar. Y es que era una revancha para él también, ¿me entendés? Me lesionaste. Me quisiste sacar el mundial, pero yo te hago dos bolas y te dejo afuera. Casi. Hermoso. Y después fuimos a Natal y ganamos a Italia 1-0. Bueno, eso es lo que tienen los planteles uruguayos. Esto que pasó con Argentina, con el campeonato del mundo. Sí, yo lo disfruté mucho. Pero que nos generó a todos una idea de que esos que estaban jugando ahí eran como nosotros, como el sueño del pibe de cada uno. Sí. Creo que la especialidad de Uruguay es que en cada competencia, los equipos uruguayos, por más célebres que sean sus futbolistas, se muestran como equipos barriales. Siempre. En el código. Sí. Como que no hay distancia entre Suárez o Cavani en el mejor momento, con vos que estás en la tribuna. No, no. Eso es también típico de allá de Uruguay. Nosotros somos... Lo primero para nosotros es la selección. Olvídate. Sí. Das la vida por la selección. Viste. Cosa que, viste, que de repente yo he visto que acá es más... El equipo primero. Sí, sí, sí. Viste. En Uruguay no. En Uruguay la selección, la selección, la selección. Entonces, nos unimos todos. Todos nos ponemos a la misma altura, viste. Y más los jugadores. Y los jugadores que... Eso se lo debemos agradecer al maestro Tavale también, que hizo un gran proceso y yo le estoy tan agradecido. Fue medio... Fue medio... No me gustó la salida, tendría que haber sido mejor. Pero más por el agradecimiento de lo que él hizo, del laburo que hizo. Y entre esas cosas que hizo, hizo justamente ese sentido de pertenencia y amar a la selección. Y a los jugadores y los jugadores que tiraban para un mismo carro. Y como decís vos, venían estrella que uno jugaba en el Barcelona y el otro, pero acá eran todos igual. Y yo eso lo viví en Rusia cuando voy a visitar a los chicos. Que bueno, le digo a Edi, che Edi, estoy acá en Nisni. Y vos, venite, venite. Bueno, voy, llego y estamos de joda ahí contando chistes. Estaba Carlitos Sánchez también, Gastón Silva. Todo amigo, viste. Y de repente entra el maestro con su bastoncito y se cortó el aire, viste. Un respeto. Viste, vos decís, uy, loco. Y ahí te das cuenta. Un tiempo, viste, un respeto. Aparte los hizo mejor persona, todo, viste. Un, claro, la verdad. Un agradecimiento eterno. Espectacular. Espectacular. ¿Sabés que siempre cerramos los episodios, Pichu, con la misma pregunta? Es una pregunta más oscura, ¿eh? Bueno, sí, pregunta. Tenemos como un debate sobre si nos van a cremar o nos van a enterrar. Uy. Si uno elige crema, tiene que decir de qué manera después, si es crema y que te espolvoreen en algún lado, o crema y guardarte en algún lado, no sé, o al viento. Ah, lo tenés, lo tenés. Yo ya le dije a mi familia que sí, que me cremen. Y las cenizas van una parte a la cancha de Racing y otra parte al Teatro de Verano, donde fue mi esencia el carnaval. Impresionante. Entonces, me gustaría que estén ahí, las cenizas. Me gusta porque es la primera vez que el que nos habla de las cenizas un poco se posiona. Y sí, porque es tu esencia, ¿ves? Sí, sí, sí. Es tu tierra, viviste muchas cosas ahí. Entonces, primero la cancha de Racing porque, bueno, jugué toda la vida, fue con mi papá a la cancha, con mi tío, con los vecinos. Y el Teatro de Verano es donde aprendí casi todo, ¿no? El carnaval, 15 años ahí concursando. Entonces, siento que es mi esencia. Entonces, bueno, ahí ojalá, ojalá cumplan con el deseo. La otra vez me dice, no, vos no podés decirme eso. Me dice, la otra vez, digo, a mí me gustaría que en el cajón yo estuviera, metime de payaso. No, vamos a hablar. Es que sí, porque yo siempre me gusta la alegría. O sea, que la tristeza para mí no, nunca me gustó. La canción de Rada un poco, ¿no? Sí. Cuando me muera. Claro. Esa canción es como. Cuando yo me muera, no quiero. Bueno, y me dicen, ah, ¿cómo te vamos? Queda medio. No, pero igual la respuesta con significado, viste que tenemos muchas respuestas de, ¿qué me importa? Sí, claro, claro. Ya no estoy, hagan lo que quieran. Tenemos muchas respuestas de esas. Sí, pero vos te fraccionaste y fuiste a dos lugares de tu vida. Porque uno, viste, más sentimental, viste, de otra época, viste, venimos de otras épocas, quizás, arrastrando todavía algunos, ¿cómo se dice que no me sale la palabra ahora que está muy de boda? Eh, prejuicios, ¿no? Traumas. No, no, no. Mandatos. Mandatos. Se van entrando mandatos. Es uno de un reality, creo. En algún hermano uno llevaba mandato. Había una bailarina, la mandato. Sí, abrí la mandato. Hoy canta tango. Hoy canta tango. Claro. Sí, la mandato. Fuimos compañeros de teatro. Pero sí, viste que te dice, no, porque venimos armando el mandato. Pero es verdad, sí, a veces uno viene arrastrando ese tema. Sí, sí, sí. Así que bueno. Sos un grosopichu. Qué gracia. No, pero por lo gordo. Gracias, gracias. A ustedes, a ustedes. Y un beso a Jessica. Que gracias a ella estás acá. Que no llegó.